Ahora si hay un tema del que creo que no hay un solo uruguayo del que no está hablando en este momento es de la inminente asunción de Marcelo Bielsa como entrenador de la celeste de la selección uruguaya. Todavía en principio no hay nada oficial, no habló Bielsa la federación, entiendo que todavía no dijo nada, pero todos lo dan por hecho, por eso vamos a hablar ya mismo con Federico Huizian, que es periodista, colega de The Sports. Federico, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mirraji. ¿Cómo te va Darío? Un abrazo grande. Sí, exactamente, todavía no hay una oficialización por parte de la celeste uruguaya de fútbol en sus redes sociales, ni tampoco ha llegado Bielsa al país, pero sí hay una convocatoria para el próximo miércoles en horas del mediodía en el Estadio Centenario, una conferencia de prensa donde va a asumir Marcelo Bielsa, que se especula que entre domingo y lunes va a estar llegando Montevideo para firmar el contrato y para ya ponerse a trabajar como nuevo técnico de Uruguay por los próximos 39 meses de gestión. Bueno, obviamente una bomba por todo lo que significa Bielsa, uno de los entrenadores más peculiares, con más renombre y con un sello más distintivo, esto queda claro en América Latina, pero vos hablabas de algo, el contrato, porque ha habido bastante ruido respecto de las famosas pretensiones, las exigencias de Bielsa, ¿qué nos podés contar? Bueno, en realidad se demoró lo que es la firma del contrato, porque estamos hablando de entrenadores de selección, en este caso nacional, contrato que no solo involucra a una persona, acá estás hablando de todo un cuerpo técnico, en el cual hay compañeros de Bielsa que son argentinos, españoles, chilenos, hay un total de prácticamente 7 personas que integran un cuerpo técnico, cada uno con sus condiciones diferentes, y en la redacción de esos contratos, más las cláusulas, más ponerse de acuerdo también en todos los temas tributarios, más ponerse de acuerdo también en lo que es la rescisión de contrato por si una de las partes el día de mañana quiere finalizar con el vínculo, eso llevó algunos días, recordar que tampoco están las partes juntas, que Bielsa estaba en Porto Alegre, que el abogado estaba en Argentina, y que la Asociación Uruguaya de Fútbol estaba acá en Montevideo, esa triangulación lo hizo más lento, pero dentro de los parámetros que la Asociación Uruguaya de Fútbol estaba esperando, de hecho, vos fíjate que Bielsa termina firmando contrato seguramente el lunes, el miércoles asume en conferencia de prensa, y ya el fin de semana va a estar la primera lista de jugadores convocados por parte del técnico, porque en el mes de junio Uruguay va a tener los primeros amistosos preparando para la eliminatoria que arranca en el mes de septiembre, y lo otro, que más allá de la formalidad que mucha gente le ha dado trascendencia, acá lo que es palpable y real es que Bielsa ya está trabajando como técnico de Uruguay, yo te diría hace más de un mes, observando jugadores y tomando decisiones, por ejemplo, la primera decisión que tomó, que los amistosos en vez de realizarse en Oceanía se hagan acá en Uruguay, aún bajando el nivel de los rivales y el calibre de las elecciones que Uruguay va a enfrentar, pero él prefiere tener a los jugadores entrenando en el complejo Uruguay Celeste, y no hacer un trayecto más largo, aunque la situación económica era más favorable jugando los partidos fuera del Uruguay, así que ya Bielsa viene ejecutando decisiones desde, yo te diría, ya un buen tiempo a esta parte. Federico, ¿por qué se inclinaron por Bielsa? ¿Por qué un técnico extranjero? Teniendo en cuenta que Uruguay viene muy bien, sobre todo con lo que fue la gestión Tabárez, pero la verdad que con Alonso mal tampoco le fue. Bueno, no quedó conformidad con Alonso porque quedó eliminado en la primera ronda del Mundial, se había generado una ilusión diferente, una expectativa, hubo mucha crítica a los planteos de juego de Alonso en el partido sobre todo con Corea, perder con Portugal era algo que podía darse porque es un equipo potente y ahí Uruguay en algún momento lo tuvo, un tema de eficacia, errores defensivos, con gana Uruguay logra sacar una ventaja y me parece que en el segundo tiempo lo que más se le cuestiona es que el equipo quedó dependiendo de otros resultados, Uruguay hubiera seguido saliendo al frente y buscar algún gol más no dependía del resultado de Portugal y Corea y eso lo termina dejando afuera a Uruguay. Entonces el cuestionamiento fue que había más material humano como para hacer un Mundial mucho más decoroso que era pasar por lo menos a octavo de final de la Copa del Mundo. Entonces, más allá de que había una intención de la continuidad con Diego Alonso, una intención que manifestó más de una vez el presidente de la AUF Ignacio Alonso, tampoco hubo señales tan claras de Diego Alonso, por ejemplo, de expresarse públicamente qué pasó en el Mundial. La última vez que el técnico Uruguay habló fue el 2 de diciembre cuando Uruguay pierde con gana y a partir de ahí nunca nadie supo qué pasó con Derrascaeta, por qué los planteos con Corea, si Uruguay pudo de repente hacer otro tipo de planteos, si los jugadores le fallaron en alguna situación, nada de eso el técnico nunca habló. Entonces la opinión pública le pasó factura a Alonso. Para la AUF era muy pesado arrancar otro ciclo de cuatro años ya con un técnico por más joven, muy buen entrenador como Diego Alonso, con una relación desgastada con el público. Y ahí en el medio, en febrero, apareció la figura de Bielsa. Bielsa, estamos hablando de un técnico de elite mundial. Una vez que vieron que había una posibilidad, empezaron a tener charlas con Bielsa. Viajaron a Porto Alegre, el director deportivo, dirigentes, y cuando vieron que el proyecto Bielsa podía realizarse, bueno, Uruguay avanzó. ¿Por qué avanza por Bielsa? Por el prestigio de él como entrenador. Porque si justamente algo se le criticó a Uruguay fue la falta de osadía del equipo en el Mundial. ¿Qué es lo que más se destaca de Bielsa? Sus equipos dinámicos, el hecho de mirar el arco de enfrente, la presión en campo rival. Uruguay va a ser protagonista con Bielsa como técnico. Y eso es algo que lo destaca en el ADN de Bielsa como entrenador. Federico, bueno, para cerrar, última pregunta breve, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿No es un técnico que va un poquito en contra del espíritu más profundo del fútbol uruguayo, que es básicamente la lucha, la fuerza, la energía, y es más que esta cosa de ir al frente como sea que ha sido la historia de Bielsa? Bueno, eso pasó hace 50 años. Creo que nos quedamos muy atrás en el tiempo en ese tipo de análisis, ¿no? Uno respeta todo tipo de opiniones, pero el fútbol se ha globalizado demasiado, ha cambiado y la gente quiere disfrutar de los espectáculos y quiere ganar y quiere tratar de buscarlo con las mejores armas. Una cosa era el fútbol en la década del 50, cuando Uruguay ganó el Mundial, y otra cosa es en el 2023, donde, bueno, hay que jugar al fútbol. Y la mayoría de los jugadores están en Europa, se crían en Europa. Ya no nacen solo acá, sino que acá se van muy jóvenes. Por eso también hay que ponerle de repente otro tipo de entrenador. ¿Podía haber sido uruguayo? Sí, había una lista muy buena de técnicos uruguayos. Se eligió a uno de elite mundial. Difícil criticarlo con los pergaminos que tiene Bielsa como técnico. Gracias, Federico.